¡Suscríbete! 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 Está criticando mi música buena Que hago con amor para todas las nenas Dale, tómate un vaso de agua con canela Y verás, muchachito, te pasan las penas No juegues conmigo que yo soy candela Tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye, muchachos Tú sabes que soy candela Tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena Que ya todo el mundo sabe que es lo que antes de la Habana TACTA, TACATA Dale mamacita con tu TACATA Dale mamacita, 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 TACATA Mira como dice mi TACATA Que empiece la fiesta La gente bailando el taca-ta Todo el mundo gritando Súbeme el volumen de taca-ta Move tu culito También el pechito Que empiezo la fiesta Hacete el taca-ta que te gusta a ti mami Taca-ta 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 bro Taca-ta